Hola amigos, soy Connie. En esta ocasión les vamos a enseñar a adornar un maniquí. Les tengo dos opciones distintas. Utilizaremos tres moldes diferentes, chico azul, magnolia y rosa roja. También vamos a enseñarles a utilizar estos esténciles para decorar nuestro maniquí. Fomi en color café, verde, pistilos. Y en esta ocasión vamos a hacer la flor del amor que viene en el molde de la magnolia. Lo recorté, el molde de la magnolia. Este está a todo el contorno, se fijan, de nuestra flor. Lo pinté en color rosa, todo el contorno. Miren, aquí lo tenemos. Vamos a pintar. Ponemos un poco de pintura rosa. Y vamos a pintar toda la orilla de nuestra flor. Son cinco pétalos para hacer nuestra flor del amor. Recuerden que tienen que pintar por ambos lados. En el medio le vamos a pintar un poco. Ya que tenemos pintados nuestros cinco pétalos, vamos a hacer nuestro termoformado. Vamos a pintar nuestro molde de la flor del amor. Ponemos nuestros pétalos a calentar. Y van a quedar de esta forma. Vamos a pintar. ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar. ¡Vamos a pintar! Vamos a pintar un poco mayor. ¡Vamos a pintar! ¡Vamos! Ahora, tres pétalos, dos pétalos, perdón, vamos a recortar entre cada pétalo, le vamos a recortar esta parte de nuestra flor. Son dos pétalos y tres pétalos van a quedar, van a ser como conchitos. Ahora, vamos a hacer los cortes, recortamos hasta el centro. Así nos van a ir quedando nuestras tetas. ¡Vamos! 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 Vamos a utilizar dos pistilos ancho y pegamento instantáneo. Un poco de pegamento instantáneo. Vamos a ir enrollando el primer pétalo. Segundo pétalo. Igual. Lo enrollamos. Nos va a quedar el centro de nuestra flor. Ahora, vamos a poner pegamento en el costado. Y vamos a ir colocando en nuestro espétalo. Recuerden amigos que este espacio está patrocinado por Salud Vida México. Es una tienda en línea que maneja suplementos nutricionales importados de Perú. En la parte de abajo les dejo la página para que puedan adquirir sus productos. Y así nos queda nuestra flor de la mosca. Ya que tenemos nuestra flor, también vamos a hacer estos pensamientos que los termoformamos con el molde del chico azul. Aquí lo que hice yo fue termoformar los pensamientos tres florecitas en foamy color blanco. Y lo pinté en la parte de en medio, lo pinté de rosa pastel. Le puse un pistilo, le puse tres pétalos. Aquí lo hice a la inversa, pero nada más le puse dos pétalos y un pistilo. Lo hice en foamy color blanco y lo pinté en verde seco o verde olivo. Ahora, vamos a termoformar y a pintar primero lo que son nuestras hojas. Utilizando verde olivo o verde seco. Vamos a poner nuestras hojas, tomamos pintura. Acuérdense que esta pintura es acrílica. y quitamos de ambos lados. Ahora, ya que tenemos pintado de verde, le vamos a poner un poco de color café. por ambos lados. Nada más, en las puntas le colocamos la pintura color café. Que la tenemos pintada. Vamos a ponerla al calor. Y usamos el molde de nuestra rosa roja, la hoja. Nos va a quedar esta forma, ¿sí? Lo único que utilizamos fue hacer otro modelo de hoja, pero dándole la textura con el molde. Ya tenemos nuestras flores y nuestras hojas. Ahora, aquí, como pintamos nuestro maniquí, fue con estos esténciles y pintura acrílica en color blanco. Lo colocamos y con una esponja, vamos colocando la pintura. Ahora, con mucho cuidado, lo retiras y te queda de esta forma. Para colocar ya nuestras flores, vamos a poner en nuestro oasis. Aquí le hice yo una abertura para poderlo meter en nuestro maniquí. Ya que tenemos aquí el oasis, vamos a empezar a decorar. Ponemos nuestras hojas en color café. Nuestra flor del amor. Ponemos las hojas verdes. Aquí le puse yo organza en color verde seco. Con un alambre le di vuelta para que quedara de esta forma. ¡Gracias! 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 y así es como nos queda aquí yo tengo otro modelo y aquí le hice un tutú les presento las dos opciones bueno amigos espero que les haya gustado no se olviden ponerle al botón me gusta poner sus comentarios y suscribirse al canal